Por las ganas de López Es como que se mueve en su terreno Conoce a la perfección cada rincón, cada detalle Por donde ir Es muy interesante Desde sus primeras apariciones en el anual Defendiendo la cabeceta de Pellegrini Siempre mostró una cosa distinta El 7 de San Antonio Julián López es joven también Creo que en algún momento se interesó gimnasia en él Apareció hasta una oferta desde afuera Pero bueno, esta temporada Con San Antonio ¡Gol! 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 ¡Santo Antonio! ¡Gol! 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 El centro Anticipa por atrás a Acevedo Si no me equivoco Y llega a empujarla El número 7 Julián López Refiere dejar para Galván Galván entra en suelo En el Galván Solo con López ¡Gol! 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 Lo detectamos a un minuto del cierre del partido Y da el árbitro No creo que dé más de dos minutos ¡Y sablazo de López! ¡Gol! La termina ganando Para mí estaba delatado Julián López Le pegó gol ¡Gol! Antonio dije Sí, la verdad que dio frescura Me parece que está habilitando El que levanta la mano Sí, el 4 El 4 está habilitando Parecía Ousei Pero levantó la mano Pero estaba Habilitando a todo el mundo Ahí está El goleador Pelota le pegará El número 7 Julián López Agazapado Arce López para pegarle ¡López! Izquierdo Del arquero Gonzalo Arce Que se arrojó Para su derecha Ni en la foto Salió el 1 De gimnasia Sobre 4 minutos Pone arriba Nuevamente A la villa Julián López Pone arriba San Antonio El número 7 ¡Vamos a la vuelta! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Allí está la gente! ¡Aquí está el momento! ¡Mira cómo pelea Julián López! ¡Tira el centro! ¡Gracias! And M SNL And M M SNL ¡I'm unstoppable! I'm a portion with your praise I'm invincible I win every single day I'm so powerful I'm so powerful It's very early Mario Sánchez Mario Campos Julián López Cubre en perales Pelota de Julián López Atención, pelota en medio Falta, falta, falta Julián López ¡Para Julián López! Pelota de Julián López Pelota adelante, acá le va a quedar a López Ingresa al área, engancha a López Al arco ¡Pego en el travesaño! ¡Pego en el travesaño! El remate de derecha de López Que había hecho pasar de largo Allí a Castellano Fue buena esta Bueno, acá con la pelota se viene Buscando la López El remate de Paralá Y ahora continuando ¡Pase el Puntín! Para que no descone la travesa Julián López Pasó a Luis López Le va a pegar Es un golazo Pasó en largo López No puedo, Julián López No puedo, Julián López Te voy a tener la posición Con la travesaible López Va a llegar López No viene, está tenje, está tenje Julián López, buen taco. Atención en el mundo. Incentando por la izquierda. Penota para López. Atención con esta. En la marca por allí. Y se viene esta diversidad. Arranca con Julián López. Julián López para Navarro. Penota que va jugando. Atención, puede estar en segundo. Julián López. De las todas. De la villa adornando. Pelota para Julián. En el área. La tiene el gigante. Se va a meter. Va López. Va aquí abajo. Va aquí abajo. Vamos a ver la repetición ahí. Como trae la pelota. Queda Pérez. Queda Tití Calderón. Observando el gesto técnico. Sacó ese medio metro de ventaja que necesitaba. Le rebotó y se fue por el costado. Lateral lo hace nuevamente. Enzo Alvarado. La juega hacia adelante. La viene tomando López. Julián López con la pelota. Última línea. Centro. Atrás. El gol de partida. La juega rápidamente para Julián López. En el mano a mano con Calderón. Va López. Usa la patita. Pasó de largo. Sigue López. Va dominando López. Lateral que será para el Pato Luna. Vale el equipo de la villa buscando al tercero. Está ganando San Antonio. Me imagino allí una villa. El día viernes va a ser completito. Para muchos que con esta victoria de San Antonio. Le va jugando Julián López. Gol. De San Antonio. Julián López. Apareció Julián López. Un pogón entre. Cameras con el cilindro. Son. El campeón. Cap